Tabletas, computadoras y todos los elementos tecnológicos necesarios serán parte a partir de este miércoles de los nuevos elementos de la Escuela República de Panamá en San Antonio de Desamparados. La donación se dio gracias a la agrupación Profuturo, que dará más beneficios a los estudiantes y profesores. Todos estos proyectos de incorporación de tecnología para la promoción de aprendizaje es sumamente importante. No solamente la entrega de equipamiento, sino la propuesta pedagógica que los docentes van a desarrollar en su aula, cómo van a utilizar esta tecnología, cómo van a dinamizar los procesos de aprendizaje, es lo que realmente nos interesa. Por eso es que la capacitación es un elemento importante dentro del proyecto para justamente que el docente se empodere de cómo poder utilizar esta tecnología en la implementación de los programas de estudio vigentes. Profuturo pretende llegar este año a 40 centros educativos de las direcciones regionales de Desamparados y San José Norte y para el año próximo pretendemos expandirnos a otras zonas del país. La inversión en 2018 es cercana al millón de dólares y es un trabajo conjunto entre la Fundación Omar Dengo, la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP y Fundación Telefónica. Unos 1.200 estudiantes serán beneficiados por este proyecto que espera expandirse a diferentes zonas de San José durante los próximos meses. El monto de esta donación ronda el millón de dólares. Bueno, yo creo que este proyecto tiene como tres características importantes. Uno es efectivamente ese paquete tecnológico que le podemos entregar a los estudiantes de 40 escuelas en este primer momento, que incluye tabletas, pero que sobre todo incluye plataformas y recursos para que ellos empiecen a experimentar y a trabajar más y más en este mundo digital, que caracteriza ya a la sociedad, pero que ciertamente va a ser el tono dominante del futuro. Los profesores tendrán capacitaciones constantes para trabajar de manera eficiente los programas que estarán habilitados para las materias de matemáticas, idiomas y educación cívica.